Música Producto excepcional el que traemos hoy a nuestra pista de pruebas, el nuevo GLC Coupé de Mercedes-Benz. Un vehículo con estrella que aúna lo mejor del mundo funcional SUV y de las carrocerías Coupés más deportivas. Estéticamente se caracteriza por su porte dinámico y elegante. En el frontal predominan las formas robustas y los detalles cromados, como la protección estética de bajos que resalta sus rasgos de todoterreno. Música Llama la atención su parrilla de efecto diamante con estrella integrada y una sola lama. También las nuevas tomas de aire y los faros equipados de serie con contorno modificado. Música Su carácter Coupé se aprecia en la silueta ceñida al suelo, con línea del techo descendente y luneta trasera redondeada. Destaca el llamativo listón cromado en la línea de cintura, los hombros musculosos y la arista ascendente hacia la zaga. La generosa altura libre sobre el suelo da idea del nivel de prestaciones del GLC Coupé, cuyo hábitat natural se extiende tanto a las carreteras asfaltadas como a las pistas de tierra. Música El espacio interior que ofrece es inteligente y confortable, pero también muy lujoso y deportivo. El volante multifunción ha sido completamente renovado y el panel táctil de la consola central sustituye al controlador clásico e incrementa el confort de uso. Equipa pantallas de mayor tamaño con nueva generación del sistema multimedia. Los sistemas de asistencia a la conducción incorporan novedades como la advertencia al salir del vehículo, la función de corredor de rescate en atascos y la reducción de la velocidad al aproximarse a una retención. Otra novedad es el asistente de maniobra con remolque, que facilita la conducción marcha atrás. Nuestro Mercedes-Benz GLC Coupé es el 300DE, una versión híbrida enchufable que equipa una motorización diésel completamente nueva con el objetivo de reducir emisiones. Para ello, el sistema de post-tratamiento de gases escape se ha ubicado en una nueva zona, aislada en las cercanías del motor. Este sistema consta de reducción catalítica de óxidos de nitrógeno mediante el uso de AdBlue. Este motor diésel se combina con otro propulsor eléctrico y una batería de iones de litio que permite circular 45 kilómetros en modo completamente libre de emisiones. El motor diésel es de 2 litros y 4 cilindros y rinde 194 caballos, mientras que el eléctrico entrega lo equivalente a 122. La potencia conjunta del bloque motor es de 306 caballos. Está asociado a una caja de cambios automática de nueve relaciones y a una tracción 4x4. Dinámicamente estamos ante un coche con un tacto más deportivo que el GLA o el GLB, pero que no perjudica al confort de marcha de todos sus ocupantes. Equipa de serie un eficiente tren de rodaje deportivo con amortiguación adaptativa. Opcionalmente están disponibles la amortiguación regulable progresiva y la suspensión neumática con una altura 20 milímetros menor. Las medidas del GLC Coupé no son excesivas y las múltiples asistencias nos permiten disfrutar de una gran maniobrabilidad en ciudad. Ofrece un radio de giro de 11,8 metros. En carretera es un coche que sorprende por su agilidad, sobre todo enlazando curvas. Los cambios de apoyo son rápidos y seguros, sin balanceos acusados. ¡Suscríbete al canal!